Bienvenidos gamers, herva aquí con ustedes en un episodio más de Days Gone y bueno como recordarán en el episodio anterior prácticamente estuvimos ayudando al otro campamento y también encontramos información acerca de nuestra chica, bueno prácticamente fueron como flashbacks pero en realidad yo la lenta creo que está viva el día de hoy prácticamente tenemos dos misiones que hacer en cuanto a historia refiere lo único que he hecho fuera de cámara Pixels es que me puse a liberar este campamento para poder hacer el viaje rápido y bueno aquí están las dos misiones, yo creo que vamos a hacer primero híjole están lejísimas no inventes yo creo que vamos a hacer primero la de Copeland Pixels de hecho aquí voy saliendo del campamento que limpié el otro día como podrán ver está todo hasta su madre voy a agarrar mi moto y me voy a dirigir lo más pronto posible al campamento de Copeland a ver qué es lo que nos van a enseñar a hacer o qué nos van a decir o qué tarea nueva nos van a asignar el juego me ha ofrecido ya misiones secundarias creo que eso está muy interesante para que no se vuelva tan monótono últimamente me han estado pasando mucho los glitches que había escuchado o que había leído que digo son a final de cuentas errores de cámara luego de repente la moto sale volando etcétera etcétera pero bueno sabemos que el juego todavía está muy nuevo a medida que va recibiendo patches pues suelen irlos arreglando o al menos eso espero así que bueno sin más ni más me dirijo para allá y ya que estemos cerca regresamos voy a tratar de evitar mis atajos porque la verdad como que esa no es muy sabio de mi parte a veces hacerlo what the fuck was that desea que era aquí así que oh pero no era dentro del campamento aprender a cazar es un rifle no una pistola estuve en la décima montaña con tu mierda de marín bro matar un ciervo de qué hablas yo ya tengo rifle y por lo visto tus habilidades de caza para cazar a un animal el oso que atacaste te dejó muy fregado bro debes concentrarte y descifrar a la naturaleza descifrar la naturaleza sigue los rastros caca de alce adelante what the fuck pixels what the fuck a ver vamos a rastrear ahora nos va a tocar ir a cazar venados o sea yo la neta no sé cómo nos ponemos a cazar venados si todo esto está lleno de zombies ahorita no es el momento creo ahí se ven las huellitas pixels si las ven de hecho aquí llegamos caca perfecto ah no what the fuck si la veo si si es lo que veo bueno entonces vamos vale vale seguimos el rastro de hecho ya lo vi rápido ahí está tu ciervo lo veo ahí está pixels a ver brother préstame tu rifle no puedo dejar de ver tu oreja ok ya tenemos el rifle me gustaría pues no sé pixels como encontrar un tiro bueno justo al momento en el que alce la cabeza o algo así porque darle en el trasero como que no no es plan sería ahí me dejará moverme un poco a ver brother yo prefiero dispararle de aquí ok zoom toma perro rastrear la presa desbloqueaste rastrear presa la habilidad para rastrear a un venado herido busca el rastro de sangre con r3 pero se le dio la cabeza no lo mató se escapó neta how the fuck ok a ver aquí está el rastro de sangre pixels ahora vamos a tener que seguir sangre ok vale vamos a aprovechar para agarrar para flechas ay no ahí cayó ahí está mi venado con las patas choquísimas what the fuck wey a ver que no o sea como que las patas venado bueno le vamos a dar aquí un llegue quítame tus nalgas de la cámara por favor amigo estamos grabando ya le quitamos los órganos vale what bro o sea me van a enseñar a despellejar venados ok ok yo tengo el mío como dije Dick podemos usar la carne de venado en el campamento aún hay algunos muchachos sanando del ataque de muertos vale vale gracias por las clases es un rifle no una pistola nos dio mucha experiencia campamento coplan creo que todavía no sube de nivel él es mi hermano 35% a ver a ver tenemos 2573 que dicen ustedes pixels mejora la moto o qué punto de habilidad nuevo también yo creo que vamos a aprovechar y vamos a hacerle una mejora a nuestra motocicleta a ver rendimiento la armazón es la parte principal que ayuda al funcionamiento máximo de la motocicleta pues yo creo que podríamos ponerle durabilidad aumenta la cantidad de daño que puede soportar tu motocicleta definitivamente creo que nos serviría qué les parece esto ya está neumáticos pues podríamos poner este nada más por ahora listo la moto es lo más importante pixels entonces ya está esto listo tenemos ahora otra misión más misión principal que vendría siendo la de nuestra novia lo recuerdo espero que no se nos haga de noche así que vamos a apresurarnos pixels lo más que podamos ok creo que no está tan lejos 900 metros oh a dónde he llegado el helicóptero de nuevo recuerden que tenemos un radio de ellos o brian aquí debería ser o brian estamos buscando al científico que pues prácticamente subió a nuestra chica el día del incidente del incidente infíltrate en la zona de aterrizaje de nuevo i don't know why ok ya habíamos visto que estos cuates tienen armaduras que no les puedo dañar vagaremos con cautela ok ahí veo unas hierbitas wait wait para empezar mira esta planta se ve que me la puedo llevar ¿no? pues no sorpresa vale vamos a rodear no sé de qué tanto platican trampas de qué o sea siguen tratando de capturar figures ok fuck obviamente no me puedo subir al helicóptero ¿verdad? casi llegamos pixels fuck oh oh no creo poder matarlo oh 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 o cualquier cosa ¿y ese se va a quedar ahí parado? you freaking a ver ¿podré o no podré? uy estuvo demasiado cerca ok creo que tuve mucha suerte pixels arbusto 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 ¿qué estamos buscando? oh ok ya encontramos lo que buscamos ok con cuidado con cuidado ya se detuvo aquel ¿qué está revisando ¿eh? what no te quieres agachar wey se fue ahora es mi turno ¿por qué está checando un venado? venado zombie presa Brian este es el güey ¿no? te quité la pila si no lo notaste ok ok listo lo encontramos pixels pobre cabrón siempre lo amenazamos desde que lo conocemos ok ya información será que ya está trabajando ya para ellos porque tiene algo que ver con plantas se supone que mi novia estudiaba plantas que ves elegido Brian ¿sí? ok ok que amigable mi sonrisa es como no voy a matarte bro ¿recuerdas el tejado de la antigua cervecería de gente helicóptero una mujerería ajá venga recuerdo una herida de arma blanca ella estaba mal herida así es esa esa misma correcto todos estaban muertos preguntaré de nuevo ¿cómo sobreviviste? no estuvimos ahí nos desviaron al sur a otro campamento entonces llegó a otro campamento realmente no se estrellaron no se incendiaron no nos atacaron nos llevaron al sur a uno cerca de Silver Lake Silver Lake eso es la oportunidad de que esté viva Pixips voy 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 yes sir ya dijiste la neta no es mal tipo iba amenazándolo aquí ok tengo que irme por favor sal de aquí ok no los conoces los obrayeros son capaces si no escucho de ti no me importa el tiempo que me tome todo funciona aquí con amenazas al parecer BigSales si no escucho de ti arrancaré tus piezas ella está viva va a estar viva estoy seguro de eso Pixips chill out bro te ayudó se vio buena gente haciendo contactos siguiente misión Pixips 26% 22% lo recuerdo tenemos poca comida es la nueva tarea que nos acaban de encargar vamos a checar mira creo Pixels que vamos a hacer lo siguiente como ya terminamos esa misión vamos a hacer un viaje rápido a la casa probablemente ahí carguemos gasolina estando aquí en casa creo que podríamos descansar pasar la noche salir relajados al otro día para continuar con las misiones así que también hace muchos días que no vemos o saludamos al buen buzzer por acá arriba debe de andar yo creo que me voy a ir a dormir a descansar a reparar a echar pestañita vale a ver que tenemos aquí balas resortimos buzzer tanto tiempo sin verte ahora si nos vamos a echar una pequeña jetita espero que estén disfrutando mucho de la serie Pixels no olviden dejarme sus comentarios darle like y suscribirte al canal si te gustó y nos vemos en la siguiente si te gustó